La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mis sostenas rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé, esto todavía es un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando Creí que estaba soñando Que alegría cuando me diqueo Vamos a la casa del Señor Me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Ellos fueron los palindos de Lisbeth Señorita Lisbeth Moreno Ramírez Acompañada de su papal Señor Torno Moreno Palacio Le brindamos un fuerte aplauso a Don Pedro y su hija Por este cambio de zapatillas Tu madrina, tu corona Como reina de esta fiesta Con El pañuelo Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!